Tu sonrisa blanca niña y sus ojos que me miran Y esa voz que no me deja concentrar Es como un grito que se escapa en la distancia Imaginarme que llegaste y no te irás Déjame amarte, déjame invitarte a vivir en mi corazón Deja regalarte el mundo entero para ti Déjame amarte, déjame decirte que sin ti no puedo vivir Que duele, es que muero y es que no sabes tú No sabes cuánto te quiero Y tus manos en mis manos Tu pelo entrelazado y ese andar que es como barca en alta mar Es como un grito que se escapa en la distancia Imaginarme que llegaste y no te irás Déjame amarte, déjame invitarte a vivir en mi corazón Deja regalarte el mundo entero para mí Déjame amarte, déjame decirte que sin ti no puedo vivir Que duele, es que muero y es que no sabes tú No sabes cuánto te quiero Oh, 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 oh Gracias por ver el video